El Señor El Señor es mi fortaleza y mi canción Nunca dejaré de alabarle con mi voz Alegría Él me da, puedo sentir su dulce paz Él es mi ayudador en la tribulación Jesús, yo te alabaré por siempre Mi voz es tuya, Señor Mi vida pertenece a ti Me compraste al morir Por eso mi vida es para mí Jesús, yo te alabaré por siempre Mi voz es tuya, Señor Mi vida pertenece a ti Me compraste al morir Por eso mi vivir es para ti Jesús, yo sé que tú Estás aquí, en mi corazón Te puedo sentir Alegría tú me das Puedo sentir tu dulce paz Tú eres mi ayudador en la tribulación Jesús, yo te alabaré por siempre Jesús, yo te alabaré por siempre Jesús, yo te alabaré por siempre Mi voz es tuya, Señor Mi voz es tuya, Señor Mi vida pertenece a ti Me compraste al morir Por eso mi vivir es para ti Por eso mi vivir es para ti Me he 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 Me pelabaré por siempre Sí, yo te alabaré por siempre Dos o'osHA Te alabaré por siempre Y nos alabaré por siempre